Team Nissan es distinto a los demás concesionarios por ser altamente galardonado con el premio Nissan Global Award por satisfacción del cliente. Ahora estamos haciendo comprar por Internet mucho más fácil, con nuevos avances en tecnología, presentando el Team Nissan Fast Pass. Es un proceso de compras que te pone a ti en control. Encuentra un vehículo y haz clic en el Team Nissan Fast Pass y tú formas tu trato como tú quieres. Entonces, escoge tu pago, valora tu intercambio y recibe tu aprobación todo en la palma de tu mano. Así, tú siempre estás en control. Puedes escoger comprar el vehículo 100% por Internet o puedes elegir terminar el proceso en el concesionario. Puedes recoger tu auto en Team Nissan o lo llevamos hasta la puerta de tu casa. Team Nissan Fast Pass. Es rápido, es fácil y no hay obligación. Team Nissan Fast Pass. Es rápido, es fácil y no hay obligación. Gracias.